Bueno, señores y señores, ¿a quiénes quieren ustedes? A la pilla o a los melodios, porque Aníbal Velázquez, que era la moda, me había fallado. No vino. No vino, me llaman, ¿qué? ¿a cuatro horas del programa? No, que no puedo ir a ver, discúlpame, pero me salió un compromiso, le salió un bollo que se levantó y tal, en esa época, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Y me dejó a mí, ¿yo qué hago ahora? Entonces, Morgan, mierda, Morgan, que no es mal músico, lo que pasa es que Morgan no tenía la fama de Aníbal Velázquez, y se estaba disfrazado del maíz, tenía un gorro blanco. Y entonces yo, para agitar a la gente, dije, ¿qué quieren ustedes, los melodicos? O la vi, yo los melodicos, la vi, yo, los melodicos, cuando ya los vi cansados, y yo, ahora sí les voy a anunciar yo. Señoras y señores, yo creo que los melodicos y los melodicos en cualquier momento pueden venir. Por hoy les voy a presentar a Morgan, no dije, sino Morgan, cuando ya la piedra había caído, le cayó al pobre Morgan. Como estaba vestido de blanco, yo vi el hilillo de sangre. Yo dije, este es mi último mundial. Ya estaba la gente, el público beligerante, imagínate, en pleno parque. Yo era muy atrevido al manejar, imagínate, tú una vaina al aire libre. Y dame el lujo de tener que abandonar a... Pero antes era así, los templetes esos que se montaban. Pero cuando ya yo vi que la piedra empezó a caer, dije, esto se va a poner difícil. Esto ya lo veo venir. Y yo, más nunca, desde ese día más nunca volví a aparecer en programas de esa naturaleza. ¿Cómo va a ser Borrón y Cuenta Nueva después de las dos derrotas seguidas del Junior? Métanse en la Copa Sudamericana, maestra. Si ganan ahí, ya tenemos un bombillo encendido, como el bombillo de la esperanza, que no se debe apagar jamás. Eso suena como cuando tú hacías el programa con Pepe Molina, que tenían a un boxeador por ahí raro y a Kim Pantaroneta. Que siempre lo mandé a buscar un animal de esos grandes burros. Y esto es cuando dijiste a Pepe, Pepe, ¿cómo se contrata un muerto? Un paquete, un paquete. El manseca abrió que en paz descanse, Pepe. No, porque él me quedó mirando a los ojos, me estarás hablando en serio. Y yo le volví a insistir la pregunta, no, no, ¿verdad? ¿Cómo se contrata un paquete? Y se cabrió, se fue de la cabina esa noche. Eso fue acá en el tercer piso. No, y es verdad, porque como, fíjate que Melán nos lo decía. Necesito un boxeador así, ya sabes, era el que le contrataban a un paquete. Y ahora, lo que nunca supe es cómo se contrata un paquete en el fútbol. Pero es que Blumby me suena como... Bueno, los especialistas en contratar paquetes, Comezaña y El Zurdo López. Entre otras cosas, lo último que dejaron fue que nos dejaron dos hipotes de paquetes que no jugaron, cada uno. O sea, como si se hubieran puesto de acuerdo para cumplir una cuota de paquetes. Parece ser que el técnico de allá, de ahí en el Río de la Plata, que no contrata el paquete, no lo consideran técnico. Es como los árbitros en Colombia. Árbitro que no jode al Junior, no lo contrata. No pasa el examen. Pero, ¿cómo se hace esa negociación? O sea, yo no me imagino, o sea, ¿cómo sería el momento en que llega el directivo? ¿Cómo lo atienden? O sea, ¿cómo logran que ese negocio al final se dé? Porque ya los directivos, por lo menos no todos los directivos van con el técnico. Y entonces, ¿va el técnico solo? No, va el técnico solo. ¿El técnico contrata y tú le das la plata? No, no, no. Bueno, ahora mismo los dirigentes ya antes, sí, fue allá y iba a Argentina y era toda una odisea. Y Fabio transmitía en directo. Eso tenía una parafernalia muy bacana y tal. Pero desde que Hernán Yuni contrató un jugador del Sporting, Hernán Yuni vivía diagonal al man del Sporting. Y un día lo vieron atravesando en bata y en chancleta. Y salió de ahí como jugador contratado, se acabó el encanto de la contratación. Y yo fui quien lo vio. Yo fui que apareció una bata de esa china, de seda, una buena bata, con una chancleta de esa, suavecita, hecha con pluma de ganso. Y estaba el guajiro ahí esperándolo allá, con su botella. Yo siempre le digo, algunos guajiros de pura cepa siempre le digo, están esperando su botellita de chirrinchi. Como para señalar una vaina muy de allá. Yuni parecía un sultán. Y entonces atravesó la calle y regresó con el contrato del jugador. Se acabó el encanto de Fabio Poveda y fue a hallar en Argentina. Desde ahí ya murió la vaina. Porque imagínate tú, cuando se contrató a Babington, esa vaina fue un acontecimiento. Cuando se trajo a Verón, cuando se trajo a Víctor Epanol. Llevamos Transmóvil al aeropuerto. Y trajimos a Chiquiño y a Víctor Epanol y a Caldeira. Con el Transmóvil de Caracol. Yo trabajaba en Caracol. Adelante y venían los jugadores. No, 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 no. Una fiesta del carajo. Llegó Hernán Yuni y acabó con el encanto. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas qué jugador contrató? Se llamaba Juan Carlos, era un marcador de puntos que jugaba en el Sporting. No recuerdo el apellido. Pero si Yuni no era del Sporting. No, es que Yuni contrataba a un jugador del Sporting que era de... Ah, claro. ¿Cómo se llamaba? Era marcador de puntos, se llamaba Juan Carlos. No recuerdo en este momento el apellido. Vamos a ver si hay alguien que me diga. Era marcador de puntos. Incluso venía... Juan Carlos Cobo. Venía de la Unión Magdalena, llegó al Sporting. Ah, pero no lo venía de allá, de Argentina. No, estamos diciendo que el jugador jugaba del Sporting. No sé de dónde era. Ajá. Hernán atravesó con su bata de conde ahí contratar al jugador. Claro. Estábamos con Saúl. Ahora está en paz. Recordamos cuando el tirijala del dueño del Unicosta con el cuerpo técnico, Julio Miranda y Javier Castel. Ah, sí. 50 millones de pesos, premios y quedamos campeones. ¿Y cómo les voy a dar 50 millones? Ustedes están locos. 50 millones. Ya tenían como 15 días en esa disputa, en esa pelea. Y la presa todos los días hablaba. No se ponen de acuerdo al cuerpo técnico y el dueño del Unicosta. Y le dice a Saúl Campanella, que era el vicepresidente, déjame esa vaina a mí, yo lo arreglo. Reunión en Parrilla de Argentina, aquí a la vuelta. Todas las cámaras, las grabadoras esperando. La reunión duró 5 minutos. Y cuando todo el mundo enfoca a Campanella, ajá, ¿qué pasó? Ya arreglamos, ajá, ¿qué? Le damos los 50 millones. No, yo le prometí 10 más en Boba. Y el dueño del equipo, ¿cómo se trabajó? 50 millones. Pero Boba, ese equipo no va a ser campeón, carajo.